Pues le iba a guardar la sita a mi hermana. Al final decidí venderla por Guadalajara. Así recuperamos un poco de dinero. Es muy buena y está nueva. Seguro que alguien necesita una. Y con la ropa que le queda pequeña, 50 euros más al bolsillo. Es súper fácil y rápido. Mejor quedamos al lado de casa. Y cómodo, cómodo.